Tania Bruguera está repitiendo un performance que ella ha realizado en diferentes lugares y que ha sido premiado en diferentes capitales del mundo y galerías donde los cubanos podrían tener un minuto de libre expresión, al menos un minuto. Yo también exijo que se sepa dónde está Tania Bruguera, la artista que ha comenzado todo esto. Que se sepa dónde está Tania Bruguera. Yo también exijo la libertad inmediata de Renato Escobar, la libertad inmediata de Claudio Fuentes, la libertad inmediata de Eliezer Ayla, detenido hoy como parte del operativo de la represión. Exigimos que los cubanos tengan, ya es tiempo de que tengan derecho a participar, no importa lo que el gobierno americano o los gobiernos cómplices de América Latina quieran hacer con nuestra patria. Ante todo, unidos con nuestros hermanos en Cuba, yo también exijo el encauzamiento de los dictadores Fidel y Raúl Castro por el derribo de las avionetas de los hermanos al rescate en aguas internacionales y por el asesinato de tres ciudadanos americanos y un residente americano, Carlos Costa, Armando Alejandro Hijo, Mario de la Peña y Pablo Morales. I also demand the indictment of dictators Fidel and Raúl Castro for the shutdown of Brothers to the Rescue and for the murders of three American citizens and one American resident, Carlos Costa, Armando Alejandro Jr., Mario de la Peña and Pablo Morales. También el reencuentro del gobierno de Barack Obama, o sea, el inicio de las relaciones de Barack Obama con el régimen castrista, alegan que está muy bien, porque eso era un fantasma de la Guerra Fría. El régimen castrista que oprime nuestro pueblo también es una pieza del museo de la Guerra Fría, sin embargo, sigue sojuzgando nuestro pueblo. Tenemos que exigir que el problema entre el régimen y nuestro pueblo también se solucione y a eso tenemos derecho, exigimos eso. Yo también exijo, exijo que no debe dictadura existir. Ninguna dictadura es buena. Un solo día de dictadura no es buena, no es aceptada en ningún lugar del mundo. Una dictadura de 56 años no puede ser buena, no es buena, ha sido muy mala, debe acabarse. Yo exijo al presidente Obama, yo exijo al Santo Padre, yo exijo al primer ministro de Canadá que exijan que no haya dictadura de 56 años en Cuba. Hace 62 años que los cubanos no participamos en elecciones libres y plurales. Los estoy invitando a exigir su derecho a decidir, a decidir en elecciones libres y plurales, a decidir en un plebiscito que le pregunte a los cubanos, a todos los cubanos, porque vivamos donde vivamos, somos cubanos y somos afectados por lo que pasa en Cuba. Exijo la libertad para todo el pueblo cubano. Exijo que cada artista que tenga derecho a las galerías y los teatros y todo lo que tiene que ver con el arte que está dentro de Cuba, que no nos dejan presentar nuestra obra. Exijo que se termine la discriminación racial que existe hoy en Cuba. Exijo que todos los mendigos que hoy andan en las calles de Cuba tengan un techo. Exijo que le devuelvan la felicidad al pueblo cubano. Yo exijo que el gobierno de Cuba no obstaculice la investigación independiente que nuestra familia quiera efectuar para esclarecer las verdaderas circunstancias de las muertes de Osvaldo Mayán y Harold Semino. Yo exijo al gobierno de Cuba que cese la discriminación política, que es el soporte de todas las demás discriminaciones. Exijo la libertad para el pueblo de Cuba y simplemente demuestra la represión al performance que intentó hacer Tania Uruguera allá en La Habana. Lo único que demuestra es que la tiranía castrista no ha cambiado las meninas, ni tiene las meninas intención de cambiar porque ni siquiera es capaz de otorgarle, permitirle un minuto, simplemente un minuto. Delante de un micrófono de libertad de expresión a ninguno de sus súbos. Gracias.